Bueno gente, aquí vamos with frutos en el vídeo de hoy Si lo ponéis más adelante Tienes que ponerlo contra más al límite posible Y cuando ponéis el pie aquí El balance está como un poco más picado ¿Qué? Bueno gente, como último pro tip Si queréis de verdad mejorar Bueno gente, aquí vamos with frutos en el vídeo de hoy Vamos a hacer la cuarta parte ya del tutorial de combos desde cero Bueno, para los que me sigáis en insta Ya sabréis que estoy lesionado del tobillo Llevo ya un mes y una semana o dos Bueno, cuando esté grabando este vídeo que es ahí de noviembre Entonces en el vídeo de hoy me va a ayudar mi pana CC Seuri Que está detrás de la cámara Y bueno, para los que estoy siguiendo la serie de los tutoriales El último que hice fue maneras de devolver el Chris Cross de Peck Pero me he dado cuenta que no he hecho las maneras de empezar el Chris Cross de Peck Entonces en el vídeo de hoy vamos a enseñar casi todas Porque la verdad que hay un montón De hecho hay infinitas Puedes empezar hasta saltando desde aquí a Chris Cross de Peck Pero bueno, vamos a ir con las básicas De menos a más Y bueno, como he dicho me va a ayudar el Uri Porque yo ahora estoy conjo y no puedo darle Pero bueno, las mejores A ver, relájate que soy un matado El primer Chris Cross, el más fácil yo creo Sería levantar de Peck Poner la rodilla Pero poner como esta parte de aquí Y por esta zona de aquí más o menos Entonces lo que tenéis que hacer es Levantáis, lo ponéis como por el medio más o menos Y la parte esta de la rodilla Ponéis el pie aquí en la punta de arriba Y entonces este Lo dejáis caer Levantáis Pum Esta Y ponéis este Y ponéis la punta del pie en el Peck Y entonces luego el otro Pla Ponéis la punta también Melo Bueno gente, la segunda progresión Sería Igual Levantáis Y muy importante esta Para que os salga mucho más fácil Porque veo mucha gente Que lo hace como poniéndola más Por esta zona Y por eso les cuesta más Tienes que ponerlo contra más al límite posible Y se trataría de Sin poner el pie aquí ya Pum Os dejáis caer Por eso digo que es Mucho más fácil Si ponéis aquí En el borde Porque ya Os dejáis caer Y vais directos Si lo ponéis más adelante Tenéis que Saltar un montón Entonces si ya lo ponéis en el borde Y en esta parte de aquí Solo os tenéis que dejar caer Deslizaros Melo Gente la tercera progresión Sería tal que así Levantáis Ponéis aquí la rodilla Como si hicierais la tijera Que expliqué en el primero O en el segundo Pero lo ponéis aquí En esta parte de aquí Y una vez pongáis aquí Lo mismo Os dejáis caer aquí Y aquí Cuando pongáis aquí el pie Si es la primera vez que lo pongáis Seguramente se os vaya la bici Para abajo Eso lo tenéis que practicar Y practicar Y con el tiempo Os acostumbraréis Porque el balance Está como un poco más picado Más en 12 La bici Porque cuando ponéis el pie aquí Estáis haciendo más peso adelante Entonces para contrarrestar Tenéis que levantar la bici un poco más Pero con la práctica Lo pillaréis Uy Es que chico Voy gente Como estoy lesionado Va a seguir ahora A partir de ahora El Uri Explicando también la teoría Porque no quiero saltar En los pecs Por el pie ¿Cuál es la próxima bro? La próxima es Nos ponemos de Miami Con los pies De lado Si si Y nos dejamos caer Con los pies a la vez Bueno gente Para esta progresión Os doy un consejo personal Que a mi me ayuda No solo con este Sino con todos los combos Y es que no hagáis Que primeros levantar Y subir a Miami E intentar saltar Porque seguramente No caigáis en los pecs Lo que tenéis que hacer Sobre todo No con estos trucos Sino con todos Los que son así Un poco difíciles Yo os recomiendo Que hagáis primero uno normal Como para ir cogiéndole el tiro Ya os pongáis Y así que lo probéis Pero como que no lo hagáis de una Primero os recomiendo Hacer como un combo Para ir cogiéndole confianza Es como que Es mental Porque ya Estáis haciendo el combo Y ya en la mente Lo tenéis De irlo directo Y para saltar Es eso Lo que ha dicho Luri Poner como los pies así Juntos Y es eso Ya dejaros caer Bueno gente Bueno gente Viendo a Luri practicar Me acabo de acordar De otro consejo Y es que antes de saltar Desde Miami Que pongáis la bici Bastante en 12 Porque si no os pasa Como le está pasando a Luri Que se os irá la rueda De adelante Para abajo Tenéis que saltarlo Bastante con la bici picada Venga va Y te la pela Bro ha sido fatal Bueno gente La siguiente Progresión Sería directamente Desde PX Saltar A cruzarlo Tal que así Algún consejillo También os recomiendo Lo mismo que os ha hecho Frutos antes De hacer un combo fácil Antes Para ir pillando Confianza con la bici A mi me ayuda mucho Y bueno gente Para este salto La verdad que me gustaría Deciros Algún consejo Que sea la técnica Con la que Te lo digo Ya te va a salir Pero es que no es así Te tienes que probar Ponerte Y probarlo Y caerte Y pillarte tú Porque hay gente Que lo hace como más Saltando hacia atrás Luego hay gente Que lo hace como más Saltando hacia arriba Entonces Cuando son trucos Ya bastante difíciles La verdad que no hay Como un consejo Mejor Que darle sin miedo Y pruébalo Y si vas sin miedo Seguramente te salga Pruébalo muchas veces En parado Sin ir de Willy Me refiero Y al final te saldrá Si lo practicas Y la última progresión Ya sería Directamente Desde pedales Así sentados Saltar a Chris Cross Tal que así Bof Bof Gente este ya es un nivel Bastante mucho más avanzado También es bastante más difícil Como consejo Pues cuando vas de Willy Yo recomiendo Como pegarte al manillar Porque yo que sé Es un consejo Que para mí me ayuda mucho Que es como Antes de saltar Ponerme en 12 Que luego ya es Perder el miedo Y saltarlo Proberlo Muchas veces en parado Hasta que le perdáis el miedo Y luego ya De Willy Es que es ir sin miedo Te acercas como al manillar Y tú te imaginas Cayéndote en los pegs Y saltas Y probablemente Es que no te vas a hacer daño Si tú vas con vendas No pasa nada O sea Tampoco te estás tirando Por un acantilado Haciendo saltos Haciendo backflips Como hacen los de MTB Los Willy Si con mucho Vas a trick por hora Y no pasa nada Si te caes Tú pierde el miedo Y seguro que mejoras un montón Gente El Uri No ha sacado nunca El truco de pedal A crisscross Pero para que veáis Que es darle sin miedo Le va a probar A ver Nunca lo ha probado ¿Veis gente? Es darle sin miedo ¿Qué? Una puta polla Bueno gente Para que veáis Que hay un montón De formas Nos acabamos de acordar De otra Que es Si tú la tijera Lo haces así Pues esta es Con la otra Y hacer Pum Así Lo que yo recomiendo Al principio Probablemente el salto No salga Y ahora estoy haciendo Un poco mal Porque estoy un poco lesionado Lo que recomiendo Primero es que Primero sin saltar Con esta pierna La pongáis aquí Cuando ya Lo hagáis así Unas cuantas veces Ya podéis probar De una Pum Hacer el salto Tope de clean Bueno gente Nos acabamos de acordar De otro combo Para que veáis Que hay un montón de formas Para hacer el Chris Cross Literal ¿Qué sería? Si el anterior Era así Si el Chris Cross normal es así Pues lo haces Pero con la rodilla Para el otro lado Y saltarlo Es que para que veáis Podéis hacerlo Con la rodilla Para aquí Con la rodilla Para allá Con la otra rodilla Con Literal Hay un montón de formas Es que lo podéis hacer hasta Poniendo aquí los pies Y luego saltar Es que podéis hacer Todo lo que os imaginéis Se puede hacer Hacer hasta así Si queréis Si, si Yo de hecho Así lo hice con la Fat 4 Ahora pondré el vídeo Es una locura ¡Pof! ¡Ay! ¡Uy! 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 Bueno ya la gente sabe cuál es Ya sabe cuál es Ya está Bueno gente Como último pro tip Si queréis de verdad mejorar Os recomiendo Que en el mismo combo Probéis a poneros De distintas maneras Y a devolverlo De distintas maneras también Por ejemplo Empezar el combo así Lo hacéis normal Luego pasito Luego ponéis aquí el pie Hacéis así Luego pues Lo podéis devolver así O subís Lo saltáis No lo salto Porque me duele el pie Pero imaginar que lo he saltado Otra vez O así también Si la cosa es Que con los combos Son infinitos Otra manera que se me acaba de ocurrir Estáis en el pedal Desde aquí Y desde aquí ¡Pum! Saltáis a los pegs también Hay infinitas maneras Gente Así que Os he hecho un vídeo Para que veáis algunas Pero hay un montón Se pone guapo Llego grabando 5 segundos ya Tomiendo mis croquetitas Y bueno Calla No me peines Que estoy así guapo Bueno gente Hasta aquí el tutorial de hoy Y darle las gracias a CTS Uri Por ayudarme Porque como estoy cojo La verdad que no le podía dar yo Así que Os dejo por aquí su insta Para que lo veáis Que es un máquina Y bueno Si queréis que haga la parte 5 Ponedme en los comentarios Que truco os gustaría Que explicaran En el siguiente tutorial Y eso Dejaros un like Si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente tutorial ¡Leg, leg, leg, leg!